Hoy estamos en Distrito 9, en una partida multitudinaria con cerca de 50 personas jugando a ver quién trinca la pasta. Un buen día, muchas golas, nada puede salir mejor. En Humana es muy cerquita de Madrid, es un campo muy cómodo de llegar ya que se puede abarcar con facilidad y tiene servicios como barbacoa, taller, alquiler... Su campo favelas es un campo bastante grande con muchísimo obstáculo donde se puede recrear infinidad de guiones. En Distrito 9 no te faltará el apoyo de un buen arbitraje y del control de potencia para cada rol. No faltarán tampoco botellas de agua fresca durante toda la partida, aseos públicos y, por supuesto, una zona cómoda y segura en la que probar y poner a punto el hop de tu arma. Como ya os decimos, muy cerquita de Madrid, en Humanes, Distrito 9 está en mitad del campo, sin vecinos a los que molestar y con una amplia zona de aparcamiento. Un día como hoy, que luce el sol, corre el aire, se disfruta muchísimo de las partidas al aire libre. No podéis dejar de verlo. 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 No podéis dejarme desastleos de los que pararon. ¡Suscríbete!